Avísame cuando tú no tengas tantos problemas Que tengo un encanto para que salgamos a un lugar ¿Dónde estás que no te encuentro? Y por las calles siempre salgo Avísenle si la veo Estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando Si no te encuentro Y por las calles siempre salgo Avísenle si la veo Estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando, sí Bellaqueando contra la pared, hey, sí Castigando, tomando Fernet, hey, sí Vacilando, preguntándote por qué estás con él Hey, hey, tú salías y te motivabas con mi compañía cuando andaba de malas Entonces por qué no me escuchas una vez más Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida Conmigo se anima a saltar, soy su paracaídas Avísame cuando tú no tengas tantos problemas Que tengo un encanto para que salgamos a un lugar ¿Dónde estás que no te encuentro? Y por las calles siempre salgo Avísenle si la veo Estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando, sí No te encuentro Y por las calles siempre salgo Avísenle si la veo Estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando, sí Tú sola avisas Que caigo como nave nodriza Sacarle una sonrisa a mi querida Mona Lisa Princess Que mamo el estrés Véngase conmigo que todo es express Yo no le reclamo tampoco pa' decirte que te amo Pero cuando estoy contigo nunca pasa nada malo Así que dale Dime como antes Dime que hoy se sale Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida Conmigo se anima a saltar Soy su paracaídas Sigue bella, bellaqueando Viones con flow Paulo Londra This is the big one Sigue bella, bellaqueando 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 No